Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, ha presentado esta mañana a los medios de comunicación los presupuestos municipales del próximo año. En 2013 se reducen un 1,89% respecto al ejercicio anterior. Ascienden a 48.166.268 euros. Como se ha venido indicando durante estas últimas semanas, de esta cifra algo más del 30% está ya predestinado al pago de la deuda pendiente contraída años atrás, como es la obra del túnel y la liquidación de facturas a proveedores y autónomos. En pocas palabras, que el margen de maniobra es escaso, aunque algo se puede hacer. Un próximo presupuesto que viene lastrado con el principal problema que tiene este ayuntamiento que es la deuda heredada por los anteriores gobiernos, que, como todos ustedes saben, asciende a casi 120 millones de euros. Le vamos a juntar también, dentro de la información que le vamos a dar para la nota de prensa, una ficha exacta de la deuda que el año que viene, entre principal e intereses, vamos a tener que pagar en concepto de deuda. Son 14.786.565,80 euros, es decir, más de un 30% de los 48 millones de este presupuesto los tenemos que destinar a pagar deudas pendientes de otros años. Y les hacemos un detalle. Aquí no hemos contemplado ni los intereses que se generarán por operaciones de este año, ni operaciones que hayan sido realizadas durante este ejercicio. Esto es, principal e intereses de deudas acumuladas a lo largo de los años que tenemos que pagar en los próximos ejercicios y que, de obligado cumplimiento, tenemos que hacer en el próximo 2013. Y digo de obligado cumplimiento, porque con las nuevas leyes impuestas por el Gobierno de la Nación de control del déficit y nivel presupuestario, y control del déficit presupuestario, si no pagamos este importe, no lo retienen de las aportaciones que hacemos al Estado. Pese a todo, están asegurados los servicios esenciales y algo que da para la campaña integral por barrios que llegará a todos los rincones mediante sobras de conservación, limpieza, reparación y mantenimiento. Y se creará una partida específica de 200.000 euros para el mantenimiento de distintas áreas verdes de la ciudad, como el Coto de las Suertes, la Dehesa Municipal y la Laguna del Carrizal. Y otra partida de 200.000 euros para la realización de un circuito deportivo en la circunvalación del Camino de la Dehesa. Los presupuestos de 2013 se aprueban el próximo lunes en Pleno Extraordinario. ¡Gracias!